Vamos a la rumba, vámonos Ya siento los cueros, me pica Vámonos que esperan Micaela y Rafael Y juntos con ellos gozaremos de rumba Vámonos, demores que yo quiero vacilar Al compás del ritmo y del tambor Vamos a la rumba, vámonos Ya siento los cueros, me pica Vamos a la rumba Que siento los cueros, me pica Oye, vamos pa' la rumba La rumba está buena, pa' gozar mamá Vamos pa' la rumba Báilate a mi nena, pa' vacilar Vamos pa' la rumba Guárdame un trajito para tomar Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Repica'o Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Suena la maraca y el timba Vamos pa' la rumba El huirón se impone al charraquear Vamos pa' la rumba Vámonos, mulata, que me toca bailar